Hola, ¿cómo están? Recibí unos mensajes de algunos televidentes en los cuales me preguntaban o me hacían algunas consultas acerca del estreñimiento. Entonces, el día de hoy vamos a aclarar algunas duditas y vamos a hablar acerca del estreñimiento. En muchas consultas o muchas de las dudas de las personas es, bueno, no defeco todos los días, tengo estreñimiento. Ok, vamos a definir primeramente qué es tener estreñimiento. Hay que tomar en cuenta que defecar menos de tres veces a la semana o no defecar durante tres días ya sí podríamos hablar de estreñimiento. Que sea una vez al día o que sea de día por medio no implica que necesariamente la persona ya tenga estreñimiento. Además que sean pocas cantidades, hablamos de 25 a 30 gramos cuando lo normal son heces con un volumen de 100 a 200 gramos diarios y pues que esas también sean de poco volumen o como en forma de pelotitas como llaman las personas. Entonces, si ya cumplimos con todas esas condiciones y podemos hablar de que padecemos estreñimiento. Ahora bien, ¿por qué me da estreñimiento? Porque algunas personas sí, otras no. Pueden haber algunas razones más fisiológicas o más anatómicas que ya implican pues algún diagnóstico médico con algún tratamiento específico. Más sin embargo, pues en la mayoría de veces estas se deben a inactividad física, una baja ingesta de fibra, una baja ingesta de líquido, uso crónico de laxantes, hay personas que utilizan laxantes por mucho tiempo, lo cual hace que ya su intestino no funcione de la misma manera o de manera natural. Ignorar la sensación de urgencia de ir al baño y la tensión nerviosa o la ansiedad pueden que agraven este trastorno, que agraven la problemática. Hay alimentos que también pueden aumentar este problema de estreñimiento como algunos lácteos, ¿verdad? Hay personas a las cuales el uso de yogur con probióticos pues genera que también pues el sistema, el intestino se enlentezca un poquito. Alimentos muy refinados, harinas, azúcares hacen también que se incremente el estreñimiento. Por ejemplo, comida rápida y bebidas carbonatadas y con cafeínas en algunos casos también incrementan el problema o afectan un poquito más a las personas. ¿Cuál es la recomendación? Incrementar el consumo de fibra, de 25 a 30 gramos. La fibra lo que hace es que aumente el bolo fecal y pues también aumenta el espacio intestinal, entonces eso hace que se dé más sensación o más sensación de defecar. ¿Dónde lo obtenemos? En productos integrales, en frutas y vegetales y principalmente en leguminosos, frijoles, lentejas, garbanzos. Sin embargo, pues al aumentar el consumo de fibra tenemos que aumentar el consumo de líquido aproximadamente a 2 litros al día, ya que pues esos van de la mano. Se aumenta fibra, se aumenta líquido. Otra cosa que tenemos que utilizar o que saber es que el aumento en consumo de fibra va a generar ciertas problemáticas o ciertas cosas, como aumento de flatulencia, se sienten borbolismos o sonidos en el estómago, calambres y en algunos casos puede generar diarrea. Por lo cual el consumo de fibra debe ser gradual. Poquito a poco tenemos que ir incrementando el consumo de fibra. Para que estos síntomas tan molestos por el aumento de fibra disminuyan, pues tienen que pasar aproximadamente de 4 o 5 días y así el cuerpo se adapta. Así que eso es para tenerlo en cuenta, porque muchas veces incrementamos la fibra, nos sentimos mal y la disminuimos y volvemos otra vez al problema de estendimiento. Espero haberles aclarado las dudas y cualquier otra dudita o consulta que tengan con mucho gusto. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.